Ayer yo me burlaba porque en el Cronista Comercial aparecía en su tapa un título que era algo así como La insoportable soledad del CEO para la planificación del presupuesto 2024. Era una columna de opinión, un zoom editorial firmado por Ariel Cohen, que es el editor de finanzas del diario. Vuelvo a decirlo, la insoportable soledad del CEO para la planificación del presupuesto 2024. Inmediatamente me hizo acordar cuando Mauricio Macri habló de la angustia del rey. Pobre el rey, la angustia del rey cuando Argentina se estaba independizando de la corona española. Hay como una forma de ver las cosas que es muy distinta a la que tenemos nosotros. Esto hay que asumirlo. Porque a veces uno tiene la fascinación de creer que hay cosas que son iguales para todos o para todas. Y no, no todos vemos lo mismo en determinadas circunstancias. No todos pensamos del mismo modo. Y no todos en la sociedad ocupamos los mismos lugares. Eso hace que nuestros intereses a veces no sean iguales ni idénticos y es más, hasta sean contradictorios. Ahora, encontrar un título en un diario de circulación nacional donde alguien se preocupa por la soledad de aquel que tiene de conducir una empresa frente a un escenario que es el del 2024. Encontrar allí en ese cuadro alguna emoción, alguna sensibilidad... Es raro porque se supone que detectar esas cosas generalmente se hacen sobre otras geografías, sobre otras condiciones, sobre otras personas. Pero el que se preocupa por un CEO, se está preocupando por alguien que en general tiene la misión de conducir una empresa. Pero no guardan esa misma compasión o sensibilidad para los que tienen que conducir un país, por ejemplo. O para aquellos que tienen que vivir con los sueldos miserables que ese CEO hace pagar para que la rentabilidad de la empresa sea muy grande. ¿Se entiende? Digo, sin demonizar o sin satanizar, en una sociedad hay gente de todo tipo. No todos ocupamos los mismos lugares y no todos tenemos los mismos intereses. Puede haber intereses mayoritarios y otros minoritarios. Algunas veces se pueden complementar. Porque, entre otras cosas, el peronismo ha logrado, por ejemplo, conciliar los intereses del capital con los intereses del trabajo. Con una tensión terrible, porque el peronismo manda a suspender la lucha de clases. Dice, bueno, vamos a hacer una serie de medidas, vamos a suspender esta lucha de clases y vamos a hacer que colaboren clases que, por sí, tienen intereses contradictorios. Pero vamos a generar una política por la cual unos y otros pueden compartir una misión. ¿Qué desafío que tuvo el peronismo? Yo creo que es una de las cosas más importantes para destacar del peronismo y es que fue capaz de construir una posibilidad que no fuera la posibilidad en la que se imponga el capital sobre todas las cosas. Algunos dirán, bueno, pero el imitado. Algunos dirán, bueno, pero no es revolucionario. Otros dirán, sí, es revolucionario, pero no quiere solamente hacer una revolución socialista, sino que quiere hacer... Cada uno, insisto, puede tomar del peronismo lo que más le gusta al peronismo y llevarlo a la convicción propia. El peronismo consigue algo que es muy difícil de lograr, que es conciliar posiciones en una sociedad donde hay gente que tiene intereses contradictorios, controversiales y a veces hasta opuestos. Yo les quiero hacer ver ahora, ya que estamos preocupados por la soledad del CEO, por la angustia del CEO neoliberal, quiero que vean a un CEO. Es australiano. Es el tipo que conduce un mega imperio y que habla allí en un simposio con otros empresarios y otros referentes de grandes corporaciones del mundo. Agárrense fuerte de la silla, esto sí se los digo, agárrense fuerte de la silla porque lo que van a escuchar es el inconsciente, acá ya ha vuelto consciente, ¿no? Es el inconsciente de muchos de esos CEOs que tienen que garantizar rentabilidad en sus empresas sin que les importe que explote una sociedad o explote un país. Porque en teoría para atender esos asuntos hay otros, no los CEOs. Hay que pensar en el CEO como un ser humano también. Y esto es lo que dice el CEO que hoy nos trajo hasta acá. Dale. Creo que nuestro problema es que la gente después del COVID ya no quiere trabajar tanto y eso ha traído problemas muy serios para la productividad. Los obreros producen menos, les pagan un montón por no hacer mucho en los últimos años, dice Tim Garner de ese trata. Debemos cambiar esto. Tenemos que ver un aumento del paro de la desocupación, del 40 o del 50%. Tenemos que ver dolor en la economía y recordar a la gente que trabajan para su empleador y no al revés. No ha habido un cambio sistemático por el cual los empleados sientan que el empleador es extremadamente afortunado de tenerles, en vez de al revés. Es una dinámica que debe cambiar. Debemos matar esa actitud. Esto vendrá a través del dolor en la economía. Por eso los gobiernos a lo largo del mundo tratan de aumentar el desempleo. Todo esto lo está planteando el CEO. Vemos arrogancia en el mercado laboral, dice. Y eso no debe continuar porque afectará al mercado laboral, dice, ¿no? Tim Garner se llama. Tim Garner está pasando a la ofensiva total. A la ofensiva total. Porque estas cosas las piensan la mayoría de los CEOs, pero no las dicen. Y no las dicen porque son impolíticas. ¿Quién públicamente diría que la mitad de la sociedad tiene que perder el trabajo con dolor para que a partir del dolor acepte mayor grado de explotación? Bueno, no sería el mejor discurso posible. Bueno, acá lo tenemos a Tim Garner. Lo dice. Y dice lo que muchos otros piensan y quizás no dicen tanto. Es una forma, ¿no? Es una forma de ver el mundo. Es la forma de ver el mundo en el que el CEO tiene que garantizar la hiperrentabilidad de sus accionistas. Lo ponen ahí para que ganen dinero. Y para ganar dinero, miren qué interesante, lo que él plantea es nada más y nada menos que aumentar la productividad. ¿Qué quiere decir aumentar la productividad? Bueno, que a cambio de menos dinero mucha gente trabaje más. Porque la brecha que hay entre lo que realmente vos producís como riqueza y la que te pagan, ya lo diría el viejo Marx, se llama plusvalía. Bueno, aumentar esa tasa de plusvalía es generar esa hiperrentabilidad que hace que las corporaciones sean hoy cada vez más importantes, que cada vez tengan más dinero y que haya también enormes grados de pobreza y exclusión. Porque la desocupación del 40 o del 50% que propone Tim Garner, ¿a dónde creen que nos va a llevar? Si nosotros tenemos una crisis fenomenal en la Argentina, no por la desocupación, sino porque los salarios no alcanzan. ¿Se imaginan salarios que no alcanzan y además una desocupación del 50% como propone este señor, este CEO maravilloso? ¿Por qué estoy poniendo la angustia del CEO en el liberal adelante? Bueno, porque esta gente es la que quiere volver a gobernar la Argentina, en dos variantes, la de Milley y la de Patricia Bullrich. Es una forma de ver la sociedad a la que debemos contraponerle otra manera. Los que pensamos en una comunidad organizada, los que tenemos claro el significado de la justicia social, lo que pensamos en la conciliación y no la ruptura, no queremos ver dolor en la sociedad, a nosotros no nos importa el dolor, no queremos practicarle una doble Nelson a la sociedad para que acepte trabajar por menos plata y para que acepte ser explotado y humillado. No nos gusta esa sociedad, somos un montón, no se crean que somos poquitos, somos un montón. Pero probablemente en estas elecciones, hasta ahora, lleguen con chances en la Argentina, tres opciones, de las cuales dos están pensando en la angustia del CEO neoliberal. Les duele ver de qué manera el CEO en la soledad de su despacho tiene que decidir cómo le hace doler a sus trabajadores para que entiendan de una vez por todas que los trabajadores necesitan más a los CEOs que los CEOs a los trabajadores. Lo cual es una mentira enorme. Pero cuando vos tenés los medios de comunicación a favor, cuando estas corporaciones tienen medios de comunicación a favor, pueden convencer a cualquiera, a cualquiera, de que aquello que les va a hacer mal en realidad es bueno para ellos. Porque se trata de sufrir en el presente para alcanzar la gloria de un futuro que no sabemos cuál es. Estos CEOs neoliberales vienen otra vez por el gobierno de la Argentina. Y vienen de una manera abiertamente honesta, podemos decir, bastante evidente su crueldad. Están en todas sus propuestas, uno quiere privatizar la educación, el otro quiere flexibilizar, el otro quiere aplicar un ajuste fenomenal que deja un montón de trabajadores y empleados públicos en la calle, el otro quiere parar la obra pública. Cuando uno suma las propuestas, tanto de Milley como de Patricia Bullrich, y tiene la felicidad del CEO neoliberal. Todas esas cosas a los empresarios les gustan. Capaz que no les gusta que Milley grite tanto. Pero en el fondo, están convencidos de que la Argentina va a ser mejor el día que los argentinos y las argentinas acepten que tienen un destino miserable por delante y que se dejen hiper explotar todavía más. Vos que hoy tenés dos o tres trabajos. Vos que hacés con el taxi, antes hacías 12 horas y ahora hacés 14, hacés 18. Vos que estás con una aplicación, que puede ser Cabify, un Uber, lo que sea, y que sabés que antes tenías que hacer una determinada cantidad de horas y ya tenés que sumarle todos los días dos o tres. Vos que estás pagando las cosas que pagás cuando vas al supermercado. Vos que sos el cuerpo sobre el que impacta un 12,4% de inflación. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás dispuesto a aceptar que venga alguien que te diga mira, tenés que sufrir un poco más, tenés que trabajar un poco más, tenés que aceptar que el Estado no te dé estas cosas, tenés que aceptar que tus hijos no puedan acceder a la educación porque la educación va a pasar a ser de los ricos? Porque la felicidad del CEO probablemente sea la infelicidad de millones y millones de argentinos y argentinas, pero ven que el problema no es de acá solamente, es internacional. Para terminar, les quiero contar algo que vi y me sorprendió. La Universidad de Bonn hizo un estudio sobre el crecimiento de la ultraderecha en Europa y llega a una conclusión. La Universidad de Bonn, Alemania, dice que los recortes, escuchen bien, los recortes en el gasto público favorecieron el ascenso de los partidos extremistas en Europa. Es decir, cuando el Estado se achica y deja de prestar servicios, y deja de proteger a los más débiles, y deja que los más débiles sean devorados por el monstruo del neoliberalismo, surgen y crecen las facciones ultraderechistas de la sociedad. Dice así, la investigación publicó en la Universidad de Bonn demuestra que la austeridad fiscal, escuchen bien, la austeridad fiscal que aplicaron los gobiernos tras la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis del euro para rebajar los déficits favoreció el ascenso de la ultraderecha. Si bien las consecuencias económicas de los ajustes fiscales se estudiaron ampliamente, los costos políticos de la autoridad se comprenden menos, apuntan los investigadores. Claro, el costo político de la autoridad, que es una manera elegante de llamar ajuste. Dice, cuando nosotros vemos que el salario no nos alcanza es porque nos han ajustado, es porque han destruido la capacidad del salario, porque es el único precio, el del trabajo de la gente, que quieren tener controlado, controlado y congelado. El resto de los precios se van a las nubes porque el resto de los precios tienen que ver con la rentabilidad que hace feliz al CEO. Y acá hace falta que alguien piense en la felicidad de la gente. Las últimas medidas del gobierno apuntan hacia eso y están muy bien. Hay que pensar en medidas audaces y hay que hacerlo pronto porque, desgraciadamente, muchos de los afectados por las políticas del neoliberalismo y por los de la derecha, después se erigen a la ultraderecha, que promete más neoliberalismo, para solucionar los problemas. No hay solución por ahí. Al contrario. Al contrario. La investigación de la Universidad de Bonn da un paso más y detecta que las recesiones propisadas por austeridad amplifican considerablemente los costos políticos de las crisis económicas al aumentar la desconfianza en el sistema. Destacamos la estrecha relación entre los acontecimientos económicos perjudiciales y el apoyo de los votantes a los partidos extremistas al observar que la autoridad induce graves costos económicos al reducir el PBI, el empleo, la inversión privada y los salarios. Es importante destacar que demostramos que las recesiones que aplican medidas de la autoridad amplifican significativamente los costos políticos. Y entre otras cosas, dicen que son efectos a muy largo plazo. Claro. Una sociedad ajustada. Una sociedad sin perspectivas de crecimiento produce grandes pero grandes yacimientos de desazón, de preocupación colectiva, de pasarla mal. Y también esas sociedades bajan su autoestima. Por eso, después no van a votar o votan en blanco o votan opciones que son descabelladas aunque vengan con mucho cabello y despeinadas. Me parecía que este trabajo de la Universidad de Bonn creo que también nos sirve para entender y para reflexionar dónde estamos parados. ¿Cuál es el contexto en el que se están dando estas elecciones en la Argentina donde hay una proscripción judicial a la principal jefa del movimiento nacional y popular como es Cristina Kirchner? Y por el otro lado, donde los CEOs apuestan a volver con todo. gente que muy probablemente sepa mucho de planes de negocio, de cómo multiplicar la renta de sus patrones. Pero que puestos a hacer política y aplicar los mismos métodos destruyen países, destruyen familias, mandan un montón de pibes a la pobreza y a la exclusión. Cosas que venimos viendo desde las décadas del 90 hasta el presente. Yo siempre digo que esta gente que sabe hacer negocios haga negocios y que haga muy buenos negocios y que haga los negocios más grandes del mundo pero que no se ocupen de la política de los países. Porque cada vez que meten mano en la política de los países hacen que esos países choquen, se fracturen, se desintegren y la gente sufre. sufre como propone este ciego que escuchábamos. No es una consecuencia. Buscan que la gente sufra para que se acostumbre al dolor, para que soporte aquellas cosas que habitualmente no tienen que soportar. Porque una sociedad que no está dispuesta a soportar esas humillaciones es una sociedad que construye un país mejor, un país más justo, un país donde sus hijos y las generaciones que vienen puedan vivir mejor. pero cuando se acostuma a una sociedad a padecer y a soportar estos dolores que el CEO quiere imponer, entonces lo que no hay es futuro. Y cuando no hay futuro, veíamos el informe de la Universidad de Bohm, los que ocupan ese lugar, ese lugar que debería ocupar el futuro son tipos que vienen del pasado y ese pasado encarna en personajes de la ultraderecha que lo que sirven es para canalizar un enojo, pero también y mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, para señalar con el dedo el lugar equivocado donde proviene el dolor, porque en vez de señalar al CEO, al CEO rapaz que pretende la hiper rentabilidad de sus empresas y de sus corporaciones, señalan al judío, al gitano, al homosexual, al inmigrante, al kirchnerista, al peronista como responsable de los males de la sociedad. Y cuando eso pasa no hay felicidad para nadie, es una verdadera tragedia, tragedia que ya vivimos, por eso siempre decimos esta gente es el pasado. Un país unido por la radio 107.3 Nuestra Radio Nuestra Radio Nuestra Radio Nuestra Radio Nuestra Radio Nuestra Radio